La consejera de RTVE nombrada por el PP Carmen vuelve a señalar a una periodista de la cadena. Carmen Sastre, una de las consejeras de RTVE a propuesta del PP, cerró el año 2022 volviendo a señalar el trabajo de una periodista de la corporación pública. En concreto, esta vez le tocó a Begoña Alegría, actual corresponsal de RTVE en Roma y es directora de informativos de la cadena. Sastre usó el mismo sistema que otras veces, el de hacerse eco de un tuit de la plataforma fantasma de RTVE para señalar a la periodista y ampliar el alcance de su mensaje. Aunque como en anteriores ocasiones, lo que se encontró es el apoyo mayoritario a Begoña Alegría y a su labor, al considerar que la crónica sobre la muerte del Papa Benedicto XV había sido correcta al no ocultar sus partes más oscuras. Y no solamente recoger la visión edulcorada y positiva que le reclamaba la plataforma fantasma. La polémica consejera utiliza habitualmente su cuenta en Twitter para criticar los datos de los telediarios. Y no es la primera vez que señala en concreto a alguno de sus periodistas. Por ello tuvo que responder el expresidente de RTVE, Pérez Tornero, en el Congreso. Los profesionales de la corporación ya la habían replicado por su señalamiento. Y el Consejo de Informativos dio amparo a periodistas por el mismo motivo en otra ocasión. Sastre llegó a difundir un bulo en contra de la propia televisión española. Ha atacado en repetidas ocasiones a Javier Fortes. Incluso señaló a otro periodista de la cadena pública por su mirada a Rocío Monasterio. El modus operandi fue el mismo que ha utilizado ahora con megoña alegría recoger el tuit de la plataforma fantasma para así hacer suyo el señalamiento contra un profesional de la corporación de la que ella es consejera. La plataforma fantasma como excusa en el año 2018, tras una etapa marcada por cientos de denuncias de los propios trabajadores de RTVE por manipulación y partidismo en favor del gobierno del PP. El nombramiento de Rosa María Mateo como administradora provisional única inició unos cambios que supusieron el relevo de casi todos los responsables de información. Entre los que estuvo Carmen Sastre. Poco después apareció la autodenominada plataforma por una radio televisión española libre. Que afirmaba estar formada por más de 50 profesionales de radio televisión española y que decía tener como objetivo evitar el atropello y las represalias tras vivir lo que a su juicio es un intolerable número de ceses y nombramientos afines. Sin embargo, la labor de esta plataforma fantasma ha sido muy diferente. Desde el primer momento, como ya analizamos en Vertele, se ha tratado de algo anónimo. Jamás se ha presentado siquiera un portavoz. Ni fírmase los que la forman, y se usan seudónimos. De hecho, afirman ser miles. Dentro y fuera de televisión española. El Consejo de Informativos explicó que desconocía a sus supuestos miembros. Nadie en radio televisión española reconoce pertenecer a la supuesta plataforma. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que surgió justo después de los relevos a los ex responsables de la información. Siempre se ha apuntado a ellos como los verdaderos integrantes de esta plataforma fantasma. Los mismos a los que el Consejo de Informativos ya denunció por su campaña de acoso y desprestigio y que sigue adelante en las redes. La labor de esta plataforma se resume en sistemáticamente atacar a distintos profesionales de radio televisión española. Resaltar errores en cualquier telediario o programa informativo, pedir más presencia y relevancia de políticos y gobiernos del PP. Y señalar por motivos políticos a periodistas y reporteros.